A partir de mañana, reinician las mañaneras del pueblo. No regresaré el avión presidencial, tampoco el Estado Mayor presidencial, ni tampoco viviré en Los Pinos. Vamos a vivir acá, en Palacio Nacional. En 2027, me someteré a la revocación de mandato, como lo establece la Constitución. Iremos alcanzando paulatinamente en el sexenio la semana de 40 horas. Enviaremos una iniciativa de reforma constitucional para recuperar el principio democrático de no reelección, para que a partir del 2030 ningún puesto de elección popular pueda ser reelecto. Impulsaremos la prohibición de suceder a un familiar directo en los cargos de elección popular. ¡No al nepotismo! El horario de las escuelas primarias se irá extendiendo gradualmente para enseñar educación física y artística. Para todos aquellos que no tienen seguridad social, va a haber un programa de vivienda popular. Las y los jóvenes podrán rentar la vivienda y después de un tiempo poder adquirir la vivienda. Además, vamos a dar 450 mil créditos a bajo costo para mejoramiento de vivienda. Un paquete de reformas, algunas constitucionales, para que en el artículo cuarto de la Constitución, que declara la igualdad sustantiva de las mujeres. Y también el derecho a una vida libre de todas las violencias. Homologación del tipo penal de feminicidio en todas las entidades federativas, que nunca más a una mujer la responsabilicen por un asesinato, por un homicidio, por un feminicidio contra ella. Obligatoriedad de fiscalías especializadas de feminicidios en todas las fiscalías de las 32 entidades de la República. Se aprobará la reforma a la Constitución para mejorar las pensiones, que en realidad ya son una realidad con el fondo de pensiones que dejó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Va a llegar el tren interoceánico a la frontera y vamos a ver, a ayudar a Guatemala para que de ahí pueda seguir a Guatemala. Además, ya lo dije, ya lo saben, vamos a quitarle los baches a 4 mil kilómetros de carreteras federales en todos los estados de la República. Garantizaremos la disminución de los delitos de alto impacto. No regresará la irresponsable guerra contra el narco de Calderón que tanto daño le hizo a nuestro país. La Guardia Nacional se consolidará, ya se aprobó en la Constitución, como parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!